Hola, ¿qué tal? Buenas. Aprovechando el parón de EuroCup, después de acabar la fase de grupos, antes de los play-offs, de la segunda competición continental, he hecho una especie de podio o ranking para seleccionar a los que en mi juicio son, o han sido los tres mejores entrenadores de esta edición de EuroCup. A ver, ya digo que es una selección muy subjetiva, y sobre todo pensando en Cláudio Baskonia. Quizá, por si habría que pensar un poco en la manera de fichar que ha tenido Baskonia en los últimos años, aunque recientemente ha ido tirando otros, es seleccionar a tres entrenadores que podrían encajar con la filosofía de Baskonia. Porque si hay que elegir a los mejores entrenadores o los que han sido mejores, está claro que tanto Carles Durán en Juventud como Porfi Fisac en Gran Canaria, dos líderes de cada grupo con equipos más potentes, con más poder presupuestario, pues tanto el catalán como el segoviano han sido las mejores indiscutiblemente de EuroCup. Pero bueno, aquí van mis tres elegidos. En tercera posición, ya hablé de él en el vídeo que hice sobre Buscana Nuevo Dusko, hablando de entrenadores balcánicos. Nenad Kanach, entrenador serbio de Lekaviles, me parece que es un entrenador muy interesante, que ya empezó como asistente de Milosvich en el megabasket. Luego estuvo en Esparta Subotica, en Partizan, y nada, ya en 2018 creo que ha fichado por Lekaviles, se fue a Lituania. Y ahí está, intentando competir con los dos grandes del país lituano, que son Ritas y Zalgiris. Creo que lo está haciendo bien, Lekaviles se ha hecho un nombre en el EuroCup, no sonará nada a una inflamación de garganta el equipo, pues fíjate, ya que sea un equipo bastante reconocible y que no es nada sencillo en el EuroCup. Creo que van a tener en octavos que jugar contra Virtus en Bologna, pero bueno, ya digo yo que en la Alcana Servio, del 75 creo, me parece un entrenador muy interesante de cara a ser fichado por Vasconia o de un equipo de superior categoría. En segunda posición, hay un entrenador que lleva tiempo, llamando la atención, muy curioso, y es del básquet italiano. Es una liga que a mí la verdad que me gusta mucho. Y hablo de Walter Di Raffaele, un entrenador más o menos veterano, ya del 68, que lleva ya casi 11 temporadas en Venecia, primero como asistente y ya lleva cerca de 6 temporadas, 5 temporadas, como entrenador principal. Es una institución en Venecia. Y lo cierto es que ha conseguido convertir un equipo muy modesto, como es el equipo de básquet de Venecia maestre, a un equipo que ha llegado a ganar dos legas, una Copa de Italia y una FIBA EuroCup en los años recientes. Yo creo que es un entrenador muy interesante, que apuesta mucho por la defensa, y que a mí sí me gustaría verle fuera de Italia, y quizá, ¿por qué no en Vasconia, no?, ver un proyecto distinto. Ahí está el caso de Trinquieri triunfando en Múnich. Pues, ¿por qué no sacar a Walter Di Raffaele de Italia y derlo en Vasconia? Aquí, que en su momento gustaba tanto el rol italiano. Digo que a mí es un entrenador que sí que me llama mucho la atención, que de ser un entrenador, pasó de ser exjugador a entrenar equipos de la Lega 2, pues, acabó en Venecia como asistente, y ya digo, lleva 5 temporadas en Venecia, siendo el capo y haciendo un equipo muy interesante. Ahora son quintos en la Lega y, bueno, en el EuroCup. Venecia va a jugar contra Le Valois, creo que puede ser una alematoria bastante pareja, y vamos a ver qué pasa con Walter Di Raffaele. Y el entrenador que más me convence, sin duda alguna, por el último tramo de competición de EuroCup, es el entrenador del Che Devita, esloveno, Yurika Golemac. Es un entrenador que no lo comenté en su momento en cuando hice el vídeo de entrenadores balcánicos, pero es que es un entrenador que ahora mismo lo está petando en Eslovenia, en el Che Devita. Es un entrenador que empezó a entrenar hace relativamente poco. Fui al Copa esloveno, Copa que estaba en la Liga Atlántica 2, en la segunda categoría de Liga Atlántica. Se ganó la Copa eslovena, subió al Copa a la Liga Atlántica, y desde 2020 es entrenador del Che Devita. Ahora mismo son cuartos en la Liga Atlántica, y el Che Devita en la EuroCup ha sido el equipo más en forma en el último mes, mes, mes y medio, con balance de 8 victorias y 2 derrotas. Llama mucho la atención porque es un equipo plagado de veteranos eslovenos, ahí está Andrájic, Jaka Blasic, Alenomic, Edu Múric, y han metido un poco en vereda, que incorporaba a Jogi Ferrell, que salió rebotado de Panatinecos, lo está haciendo bien. También está ahí Jakob Pullen, el mítico es Barça, enchufando triples, ya tiene un porrón de años, pero lo está haciendo muy bien. Y nada, la verdad que Jureka Golemach es un entrenador, ahora mismo, muy bien considerado en la Liga Atlántica. Sany Besirovic, que es el sector deportivo, creo que es uno de los mejores talentos de los banquillos de Europa y podría pegar, ¿no? Trabajo de 44 años, jugador que es capaz de convencer a sus jugadores para defender, para competir y podría encajar, ¿no? Con lo que hacía Vasconia, ya digo, hace años, porque últimamente Vasconia está en esa rueda de fichar a sus entrenadores que han pasado por el club y no sé, a mí la verdad que Jureka Golemach sí me parece que podría ser un entrenador perfecto, balcánico, que le gusta mucho en el club y que podría hacerlo bien. Aquí mi podio de entrenadores Euro Cup. Hasta luego.